En el día de día de día de día se hace tomas de acá para ver a la impresionante catarata que está arriba la mayoría, pero nosotros vamos a hacer tomas más extraordinarias hacia allá tomas más extraordinarias hacia allá es verdad que es tan cerca llegar acá que te sorprende esta catarata entre dos cerros de rocas roca para acá, roca para acá y la catarata una quebrada que baja por el medio de verdad que es una impresionante catarata que de verdad que debes venir a conocerla porque está de la pista acá solamente está a 10 a 15 minutos a pie y en moto a 5 minutos vamos para allá a verla No mides la película Vívela Visita Perú Que chévere, me da alegría y emoción ir a los lugares tan impresionantes del Perú y hoy estoy en una nueva aventura soy Clay Alcor recorriendo el Perú y Latinoamérica y el mundo viajero, me emociona ir a esos sitios turísticos que más que la página de Perú para viajeros por el canal de YouTube como Clay Alcor y Instagram como Clay Alcor ¡Actívate! ¡Actívate! Ya te suscribiste, suscríbete ahora sí comenzamos con la aventura, una nueva aventura una nueva catarata de ensueño que se ubica en el centro poblado de Tamborillo en Cochalán en el distrito de San José del Alto provincia de Jaén, departamento de Cajamarca mira viajero, para que vengas acá y conozcas ese lugar de ensueño y esa catarata de ensueño solamente está del aeropuerto o de Jaén o del aeropuerto de Chumba está solamente a una hora hasta acá esta carretera se va hasta Cochalán se va a San José, se va a Guaguaia se va a Tamborapa Pueblo a Panchía hasta Huancabamba se va mira esta y aquí justamente cuando vienes antes de llegar a Tamborillo este es el letrero, este es el tamborillo caminamos, mira el letrero ahí viajero como referencia caminamos caminamos viajero, mira más o menos unos 20 metros corriendo me voy hasta acá viajero, mira y de aquí dejas la pista que se va para allá a esos pueblos a Cochalán y todos los pueblos que se van y agarras hacia arriba de aquí viajero de aquí hacia arriba solamente hay 15 minutos lento despacito caminando hasta la catarata es una catarata impresionante como la vas a ver y si te vas en moto solamente está a 5 minutos o 4 minutos en moto desde aquí mira para allá te vas a la ruta hasta Huancabamba y desde acá para Jaén en San Ignacio así que viajero comenzamos con esta aventura impresionante bienvenido a conocer la catarata tamborillo suscríbete suscríbete al canal de youtube como Clay Alcor dale click a la campanita y se parte de la comunidad de viajeros del mundo te voy a dejar con este letrero acabe tamborillo viajero continuamos con la aventura yo ya de la carretera que va a Cochalán cerquita al pueblo de tamborillo que el letrero que es tamborillo viene hacia la mano izquierda y desde ahí hasta acá caminas más o menos 15 minutos a pie y en moto solamente lo vas a hacer en 6 a 7 minutos ya he recorrido me he venido hasta acá ya llegue y hoy tenemos acá te voy a presentar lo impresionante que es esta la catarata tamborillo mire como se va viendo la catarata por esas aguas voy yendo yo mire ve tal como lo vivo me voy para allá y me estoy yendo hacia donde esta la catarata que esta allá ya mire ve vamos yéndonos para allá ve nos estamos yendo para allá así que ahorita por esta correntera ve mire ve me estoy yendo hacia donde esta la catarata la catarata de verdad que es impresionante ahorita te la voy a mostrar como algo impresionante de acá mire a medida que se va viendo la catarata ya ve mire ahí tenemos a la catarata arriba ve tan bonita tan espectacular tan impresionante ve hasta allá nos vamos la mayoría la mayoría de turistas y viajeros se hacen tomas de acá para ver a la impresionante catarata que esta arriba mire ve la mayoría pero nosotros vamos a hacer tomas más extraordinarias hacia allá tomas más extraordinarias hacia allá mire ve es verdad que es tan cerca llegar acá que te sorprende esta catarata entre dos cerros de rocas roca por acá roca por acá y la catarata una quebrada que baja por en medio de verdad que es una impresionante catarata que de verdad que deben venir a conocerla porque esta de la pista a acá solamente esta a diez a quince minutos a pie y en moto a cinco minutos vamos para allá a verla se trata mucho mucho pero bueno la impresionante catarata tamborillo impresionante que es esta tan bonita y hermosa catarata así que quedas totalmente invitado a que vengas a conocer esta catarata impresionante la impresionante catarata la impresionante catarata como ves lo impresionante es esta catarata impresionante viajero ves es tan impresionante que tiene una caída mas o menos de 50 metros hacia abajo impresionante hacia arriba la impresionante catarata 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 bonito de la catarata de tamborillo que se encuentra ubicado cerquita a Cochalán y también ubicado en el distrito de San José del Alto a la provincia de Jaén. Así que viajeros quedas totalmente servido para que vengas acá porque este lugar es totalmente impresionante mira y que lo hagas y todavía no te suscribes, no eres parte de la comunidad de viajeros suscríbete al canal de YouTube como Clay Alcor, dale click a la campanita y actívate a la página de Facebook Perú para viajeros y también como Clay Alcor a Instagram. Así que viajeros de este lugar tan bonito, tan impresionante bienvenido a conocer la catarata de tamborillo. Así que viajeros invito a conocer esta hermosa e impresionante catarata de tamborillo.